Pero pues yo no soy el que tiene que decir, dime mi amor. Mucho gusto, Samira. Yo realmente soy fiel creedora de las personas que gritan que se quieren ir es porque quieren que la retengan. Admiro tu gesto de valentía, el hecho de, sin importar la repercusión, la multa o el qué dirán, hayas tomado la decisión por tu familia, por amor propio, el estar aquí fuera. Solo tengo una pregunta. ¿Realmente hay alguien ahí adentro que tú consideres que merece realmente la pena? ¿Que merece estar ahí? O sea, alguien que digas tú, esta persona es de corazón, ¿no? Yo creo que el reality no se lo puede ganar una persona misógena, una persona con falta de transparencia, no se puede ganar reality una persona deshonesta. Creo que se lo tiene que ganar una persona que tenga un buen concepto de familia porque este programa aquí nos está viendo la abuelita, la mamá, la tía, la hermana y si nosotros como individuos... ¿Pero tienes algún candidato ganador ahora, nombre propio? Globis es un candidato ganador. Globis es un candidato ganador, Lupillo es un candidato ganador. Espera que estoy hablando por teléfono, estoy sin señal. ¿Aló? ¿Qué quieren, mi amor? Que estoy feliz. Muchas gracias. Quiero que vengas, por favor, aquí al centro con nosotros. Justamente hablabas de la abuelita, de la esposa, de la familia. Claro, nosotros estamos acá para dejar un mensaje positivo, amor, porque la gente que está detrás de este televisor es gente que tiene una familia. Y nosotros, tanto Nacho, tú y todos los integrantes de acá, tenemos que dejar un mensaje positivo para ellos. El mensaje positivo, estás acá y es momento de que vayas con tu familia, Gregorio. ¡Ay, ay, ay! Pasa de ese lado. ¡Venga! Gracias, ahí está Gregorio, saliendo de la casa de los famosos. Así es, estas fueron las últimas palabras de Gregorio en la gala. Aquí yo me estaba intentando conectar con él porque le entró una llamada y no... Ah, te llamó a ti. Y no, 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 terminó de entrar la llamada, pero bueno, son importantes tener en cuenta esas cosas que dice Gregorio, que no se permite, que él no permite la hipocresía, no permite a esas personas que no son tolerantes, que son agresivos, que son miso... Y no quiero decir la palabra que de pronto, no sé si se puede decir. Y dice que no se lo puede ganar precisamente una persona que tenga esas características, que sea deshonesta, que pase por encima de los demás. Y honestamente, estoy completamente de acuerdo. Y menciona que uno de sus candidatos puede ser Clovis Lupillo. No mencionó a nadie que no fuera del cuarto tier. Sí, bueno, eso es como que por lógica, pues como por defecto, que él va a defender a los suyos, pero sí son personas que lo han hecho bien, aunque vimos a Lupillo que ayer sí se molestó bastante.